Sí, bueno, arrancamos ayer sábado, fue un día espectacular, bueno, con la pleno sol y clima nos componía mucho calor, pero bueno, estamos en esta época, con los 65 cuartetos en la actividad, jugando, y bueno, esta mañana, domingo, hubo una tormenta aquí en la zona de San Jerónimo del Sábado, se fue un viento y lluvia, pero bueno, duró aproximadamente 45 minutos, lo que nos dio lugar a después seguir jugando, y bueno, ya en la parte final, en este momento, bueno, este temporal que se levantó aquí, no está impidiendo seguir con el torneo, si fuera lluvia, lluvia normal, sin viento, el bichero, el que juega a Beachvolley no tiene problema en hacerlo, pero por ahí, para preservar un poco la integridad de los jugadores, decidimos parar un momento, esperar a ver qué pasa y ver de reestructurar, para al menos poder terminar la Copa de Oro, la Copa Campeonato, y darle cierre a esta décima edición de 24 horas auses. Si no se puede, porque las condiciones climáticas lo imposibilitan, quedaría suspendido el torneo. Y veríamos, veríamos de, sí, de suspenderlo, buscarle alguna fecha, aunque sea para cerrar esta parte, porque sería muy, muy pena no poder coronar con el campeón esta décima edición, que bueno, fue un éxito total hasta ahora. Claro, para la gente que no conoce, ¿vinieron jugadores de bola y de dónde? Por ejemplo, tenemos jugadores de provincia de Entre Ríos, provincia de Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, de norte a sur, Pedra, San Justo, Reconquista, en su Villa Constitución, Rosario, Antro, Cañar, y bueno, en toda nuestra región, departamento de las colonias, pleno, con todas las localidades, y bueno, la verdad que, esperando a ver cómo evoluciona. Claro. ¿Nunca había pasado esto de las lluvias así tan intensas? Sí, no, bueno, intensas no. La octava edición se jugó todo el sábado con lluvia, pero era una lluvia muy agradable, con un calorcito y una lluvia muy tenue, que al sondear con todos los jugadores y los árbitros, no haber tormenta eléctrica ni el viento fuerte, se jugó y se terminó de una manera espectacular, así que bueno, en este momento estamos un poco imposibles. Como hombre referente de este deporte, notás que están los cuartetos que vienen a ganar sí o sí y aquellos que vienen a divertirse, imagino. Como siempre. Como siempre. Esta es la particularidad del 24 de la Sonsa. Vas a encontrar equipos muy competitivos, vas a encontrar equipos de amigos que vienen a pasar el fin de semana, vas a encontrar lo que más nos encanta, ver familias, jugar, padres con hijos, teníamos la particularidad de que estamos jugando papá, mamá con sus dos hijos, hermanos, la verdad que eso lo hace muy agradable y el formato que le damos, hacemos copa de vino, copa de plata, copa de oro, sidra, ganada, dulce de leche y nivelamos de tal forma que todos en su nivel de juego terminan jugando por algo. Bien, ¿cuánta gente hubo hoy en el torneo 24 horas a Sousa? Sí, no sé, calculamos, por ejemplo, lo que fue todo ayer sábado y anoche fue un marco espectacular y además tener 250 jugadores haciendo esta disciplina en la arena, solo lo hace Cerrito con el torneo de duplas que es impresionante, pero de esta modalidad que ya es única a nivel nacional, tiene esta cantidad de jugadores es fantástica y bueno, veremos, veremos. Ya Sousa tiene su sello con el Beach Volley, ¿se piensa en decir, bueno, tal vez una cancha más, tal vez podamos agrandarnos más o van con pie de plomo, van con mucha prudencia? No, vamos con mucha prudencia, vamos con mucha prudencia porque justa noche hablamos, cuando agradecíamos a todos los jugadores, mencionamos que la primera edición fue con 15 cuartetos, 15 cuartetos hicimos 24 horas y hoy estamos en 65, fuimos creciendo, una cancha, dos canchas, se iluminó la segunda cancha y fue creciendo paulatinamente a llegar a este y por algo los jugadores esperan esta fecha para venir a San Carlos y a los Sousa.